Durante este fin de semana, el Colegio Benemérito de las Américas realizará un encuentro deportivo de básquetbol, donde participarán escuelas secundarias y preparatorias de la localidad. El maestro Marco Antonio Benavides Duarte, director del plantel, declaró que esta actividad deportiva permitirá estrechar lazos fraternales entre los estudiantes y al mismo tiempo acrecentar el patrimonio de amistad y compañerismo. Precisó que este sábado los encuentros tendrán lugar en las instalaciones del Colegio Benemérito de las Américas y el domingo en el gimnasio municipal Guti González Vaz. Estamos haciendo una atenta invitación a todo el público en general, a la comunidad en general de educación media superior o incluso de otros niveles, padres de familia, a toda la comunidad o pretense a que vengan al Colegio Benemérito de las Américas durante este viernes 2 de diciembre, el sábado 3 y domingo 4, allá en el gimnasio municipal. Es el torneo de básquetbol invernal de los Falcons del Benemérito de las Américas. Un torneo de básquetbol donde se involucran los jóvenes de diferentes instituciones de educación media superior, entre otros el Colegio Lux de Hermosillo, Covash de aquí de Agua Prieta, también de escuelas secundarias como la SPEC, CERETIS, Colegio Anaís, entre otros. Es una oportunidad que tienen los jóvenes a través del deporte, tener una sana convivencia. Entonces están invitados todo el día a partir de las 3 de la tarde hoy, viernes y todo el sábado y el domingo en el gimnasio municipal. Para Apsom TV Canal 4, Robin Beltrán.